¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Déjala que se divierta más No le prohíbas que esté alegre Déjala que se divierta más Tiene derecho a disfrutar Déjala que se divierta más Es muy bonita y muy rebelde Déjala que se divierta más Que le van a descansar ¿Qué importa que baile con todos? No pasa nada, no seas miedoso ¿Qué importa que baile con todos? No seas anticuado y anormal ¿Qué importa que labracen todos? No pasa nada, no seas celoso ¿Qué importa que labracen todos? No seas envidioso y antisocial Déjala que se divierta más No le prohíbas que esté alegre Déjala que se divierta más Tiene derecho a disfrutar Déjala que se divierta más Es muy bonita y muy rebelde Déjala que se divierta más No te la van a descansar Y que se nos pega el virus Pero el sabor ¡Échale viral! ¡Y nos vamos hasta la laguna, mi primo! ¡Échale viveto! ¡Que salen los perotes de venado, mi primo! ¡Sí! ¡Y nos vamos hasta Coahuila, mi rey! ¡Échale vender! No, no me digas que no te encantó No, que te duele una pata Y si te crees que tú Vas a parar mi orquesta ¡Ven y a bailar mi amor Con el sabor a vuestras! ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Gira, gira, gira, gira! ¡No, no, 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 no! ¡Gira, gira, gira! ¡Gira y gira al horizonte! ¡Gira, gira, 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 gira! Gira, 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 gira y mira el horizonte Gira, 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 gira No, no me digas que no te encantó No, que te duele una pata Y si te crees que tú vas a parar mi orquecita Vente a bailar mi amor, con el sabor a puesta Gira, 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 nota, gira, gira Gira y gira al horizonte, gira, 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 gira Gira, 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 nota, gira, gira Gira y gira al horizonte, gira, 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 gira ¡Ya! ¡Ale chiquitita! Y esto es la zona X, échale chiquilla, la pura curiosidad mija Chau Tile, tile, tile chiquitita Báile mija, con la zona X ¿Y quién llora? ¿Quién llora? ¡Échale sonrisa! ¡Una sonrisota, primo! ¡Una luchita, Zoté! ¡Eso, eso! Y nos vamos hasta San Luis Potosí, primo Y nos pasamos a Zacatecas ¡Arriba Durango, primo! ¡A Xelfoy! ¡A todos los paisanos de Chihuahua! ¡Que duele ese pitote! ¡Échale, échale bonito, Michelle! A la una yo nací, a las dos me bautizaron A las tres tuve una novia y a las cuatro me casaron A las cinco llegó mi suegra, a las seis se me enfermó A las siete se murió, y a las ocho la enterramos ¡Viva la media naranja! ¡Viva la naranjetera! ¡Viva la media naranja! ¡Caramba, que va por la carretera! ¡Viva la media naranja! ¡Viva la naranjetera! ¡Viva la media naranja! ¡Caramba, que va por la carretera! ¡Báilele con la zona X, mamacita! ¡Y pa' juaritos! ¡Ándale, son peritos! ¡Y que suene bonito, bonito, mi Dani Fender! Pobrecita de mi suegra, cuando le tocó morir Por andar de mi totera, se fue en el perrocarril Resulta que su hija, la tenía que ir a quitar Aunque yo la quiera mucho, me tendré que divorciar ¡Viva la media naranja! ¡Viva la naranjetera! ¡Viva la media naranja! ¡Caramba, que va por la carretera! ¡Viva la media naranja! ¡Viva la naranjetera! ¡Viva la media naranja! ¡Caramba, que va por la carretera! ¡Eso, eso es bonito! ¡Ándale, chiquitita! Pásale, pásale que ya estás en la zona X, mija Y que suene, que suene bonito la tarola, primo Eso, Beto ¡Eso es el decoro! ¡Vámonos! ¡A la laguna! ¡Zapatéllele! ¡Zapatéllele! ¡Mirale! ¡Y que suene la tarola! ¡Uh, uh, uh! ¡Soy Chapito! ¡Véngase con la zona X!